En instantes, Sakura Card Captors, seguido por Pokémon en Cartoon Network. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo, el Osito Bimbo! Fíjense, la riqueza del pan viene del trigo. Por eso, todos los días, lo horneamos para llevarlo fresco a tu mesa y puedas prepararte deliciosos sándwiches. ¡Bam, bimbo! ¡Siempre rico, siempre fresco! ¡Debo recuperar energía! ¡Bam! Ella es la reina del rock and roll. Lucero Sónico y sus amigos en una aventura musical que atravesará toda la galaxia. Pero no todo es alegría. Los extraterrestres tratarán de destruir la música en todo el universo. ¿Lo lograrán? Teatro Cartoon presenta Bailando el Rock con Lucero Sónico. El domingo a las 2 de la tarde por Cartoon Network. ¿Sabías que Madison es la que le diseña la ropa a Sakura? ¡Qué chica tan talentosa, eh! Enseguida regresamos con Sakura Carcaptor. ¿Dónde están las galletas? En Cookies and Cream de Hershey's. Todo el sabor de una galleta en cada mordisco. Hershey's, el sabor de un gran chocolate. Ahora, reformateados, mitad animal, mitad máquina. Son Beast Machines Transformers. La nueva aventura. Estrena hoy a las 17 y 30 solo por Cartoon Network. Las noticias no se detienen en el fin de semana. Siga informado en Mirador Mundial. Mirador Mundial con la experimentada conductora Glenda Umaña y el equipo de profesionales de CNN en español. Mirador Mundial, con la información más confiable y relevante sobre los sucesos en América Latina y el mundo. Mirador Mundial, la ventana a la información que usted necesita. Todos los fines de semana por CNN en español. ¡Atrápalo! 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 ¡Atrápalo a los propios Pokémon! ¡Hoy a las 17 horas solo por Cartoon Network! ¿Sabías que Madison es la que le diseña la ropa a Sakura? ¡Qué chica tan talentosa, eh! Enseguida regresamos con Sakura CarCaptor. Mojo, ¿es esa tu respuesta final? ¿Es esa mi respuesta final? ¡Sí! Esa es la pregunta, ¿no? Si la respuesta que estoy pensando elegir es la respuesta que diré que es mi respuesta final. ¿Qué quiere decir que me has hecho una pregunta acerca de la respuesta que finalmente escogeré, como la respuesta de la cual estoy seguro porque la he pensado detalladamente? Recuerda que aún te queda una ayuda, Mojojojo. ¿Te gustaría usarla? Mojo tiene que pensarlo. Porque si uso esa ayuda, que es la última que tengo, entonces ya no tendré más. Y eso significa que en el futuro, si quisiera usar esa ayuda, ya no estaría disponible. Porque ya la habré usado ahora cuando me preguntaste que si quiero usar esa ayuda. Quizá haya alguien a quien quiera llamar. ¿Llamar? Sí, llamar. Podría llamar a alguien por teléfono. Y el teléfono sonaría en su casa y lo contestaría. Y le podría pedir la respuesta a esta pregunta que estoy intentando descifrar y que no puedo contestar por mí mismo, a pesar de mi inteligencia. Por favor, ¿puedes leer a este tipo? Díganle que ya es tiempo, por el amor de Dios. Ya estamos de vuelta con Sakura CarCaptor. Así que ahora quieres usar tus habilidades de Pokémon Golden Silver en un mundo de 3D. Bueno, aquí está una idea. Ya puedes conseguir Pokémon Stadium 2, con el que podrás conectar tu Game Boy Pokémon a tu Nintendo 64 y armar tus batallas con 250 personajes en 3D. Ya tienes la técnica. Sálvalos y juégalos. Pokémon Stadium 2. ¿Sabes? Durante todos estos años mucha gente me ha preguntado, Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito a la... Querido amigo. Soy una estrella cartoon de... A mí ningún re... ...de decir que... ...es lo que tengo que usar. Así que no tengas miedo de expresarte libremente. Y recuerda, la moda es lo primero. Cartoon Network. Cállate y escucha. Pokémon. Pokémon. Atrápalo. Atrápalo. Atrápalo a los propios Pokémon. Hoy a las 17 horas, solo por Cartoon Network. Cuando usted duerme, el mundo sigue andando. Despierte con la información que usted necesita para comenzar su día. Brindada por Carlos Montero y el equipo de CNN en Español. Vea Primera Edición con las noticias de lo que ya está ocurriendo en el mundo y la cobertura de los acontecimientos más importantes en nuestro continente. Primera Edición. De lunes a viernes. Con seis emisiones al inicio de cada hora. Por CNN en Español. Cubriendo el mundo para usted que necesita saber. Hace algún tiempo, hemos comenzado a observar el ritual del cortejo del macho. Aunque sus avances son rechazados frecuentemente, él persiste. Johnny Bravo. Nuevos episodios. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. La tecnología Cartoon ha llegado al nuevo milenio. Tú. En control de nuestras nuevas estrellas. Web Premiere Tools. Solo en Cartoon Network LA.com. Esto no lo ves en la tele. ¿Por qué será que Tony siempre atormenta a Sakura? ¿Sabe algo acerca de las cartas? Entérate cuando Sakura Carcaptors regrese por Cartoon Network. ¿Por qué Trix es solo para niños? Esta divina me dirá por qué. ¿Se piensa que soy una divina? Veo muchos colores de frutas. ¡Nadie tiene más colores! Veo mucho sabor. ¡Mucho sabor a frutas! Es demasiado para un conejo. Pero es ideal para niños. Ahora sé por qué Trix es solo para niños. Tienes sueño. Mucho sueño. Los párpados te pesan. Estás cansado. ¡Cansado! Cuando cuente tres. Tú serás mi esclavo y yo seré tu amo. Uno. Dos. Tres. ¡No! ¡Basta! ¡Yo no quiero jugar a eso! Rato malo, rato malo, rato malo, 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 malo. Pinky en Mire y Cerebro. El domingo a las 17.30 por Cartoon Network. ¡Pokémon! ¡Atrápalo! ¡Pokémon! ¡Atrápalo, propio Pokémon! Hoy a las 17 horas, solo por Cartoon Network. Ahora, reformateados, mitad animal, mitad máquina. Son Beast Machines Reformers. La nueva aventura. Hoy a las 17.30, solo por Cartoon Network. Es posible que Madison sea una gran actriz famosa cuando sea grande. Parece que le encanta la cámara. Sakura Car Captures volverá enseguida. Instrucciones para reconocer un auténtico manqueque. Un manqueque nunca está solo. Un manqueque marinela siempre es bienvenido. El manqueque marinela tiene un suave bizcocho con un delicioso relleno de manjar con crema. Un manqueque no deja rastro. El auténtico manqueque es de marinela. Si en la tienda de tu hermana alguien no te deja entrar. Con un poquito de suerte con Cocolín vas a arrasar. Cuando le dices que baile, ¡a bailar! Baila sin parar, un ritmo tan contagioso que a todos va a alucinar. Cocolín rap, de Jafro. ¡Él sí que tiene ritmo! Ya estamos de vuelta con Sakura Car Captures. Sakura probablemente desea no haber empezado a leer. O quizás debió haber leído una revista. Enseguida regresamos con Sakura Car Captures. Socialista탄retera suspensión de la plantación del O&M. Verlo. 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 ¡Mono tonto! Ya estamos de vuelta con Sakura Cardcaptor. ¿Qué hubiera sido de señora Ballón si no fuera profesor de la universidad? Sí, tienes toda la razón, sería chef. Siempre está cocinando algo. Sakura Cardcaptor volverá enseguida. Iniciar secuencia de Downhill. Ahora, reformateados, mitad animal, mitad máquina, son Beast Machines Informers. La Nueva Aventura, hoy a las 17 y 30, solo por Cartoon Network. Conéctate con Cinema Alacar. Visita nuestra página de internet en tntla.com y vota las veces que quieras por la película que quieres ver. En Regreso a la Escuela Alacar, podrás elegir entre Harvard como vida americana, Jóvenes con Jundidos y Educando a Rita. Conéctate pronto. La votación cierra la mañana misma del Día de la Función. Cinema Alacar, el lunes 7 de mayo, solo por TNT. Conéctate a tus películas favoritas con Cinema Alacar y descubre una nueva manera de ver televisión. Por fin, mi buscador de juegos está listo. Perdón, señores. ¿Ha visto usted el youko del mes? Mamá mía. Buen día, mis hurifés. ¿Vos les touché a la youk de la mes? ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Hola, Dexter! ¡Noooo! No te pierdas el juego del mes de Nintendo, hoy a las 21, por Cantú Network. Sakura probablemente desea no haber empezado a leer, o quizás debió haber leído una revista. Enseguida regresamos con Sakura K-Captors. Instrucciones para reconocer un auténtico manqueque. Un manqueque nunca está solo. Un manqueque marinela siempre es bienvenido. El manqueque marinela tiene un suave bizcocho con un delicioso relleno de manjar con crema. Un manqueque no deja rastro. El auténtico manqueque es de marinela. Protege al universo con voz vuelo nocturno. Despegue a la aventura. Su super detector de gravedad identifica la zona de vuelo. ¿Este planeta está al revés? ¡Volteame! ¡A la orden, señor! ¡Al infinito y más allá! Voz vuelo nocturno. El voz más inteligente jamás conocido. Este material. Ya estamos de vuelta con Sakura K-Captors. ¿Quién es este Pokémon? El equipo Rocket no logra hacer nada bien. Igual vuelven enseguida. Espero que esto le salga mucho mejor. ¿Es esa tu respuesta final? ¿Es esa mi respuesta final? ¡Sí! Esa es la pregunta, ¿no? Si la respuesta que estoy pensando elegir es la respuesta que diré que es mi respuesta final. ¿Qué quiere decir que me has hecho una pregunta acerca de la respuesta que finalmente escogeré como la respuesta de la cual estoy seguro porque la he pensado detalladamente? Recuerda que aún te queda una ayuda, Mojojojo. ¿Te gustaría usarla? Mojo tiene que pensarlo. Porque si uso esa ayuda, que es la última que tengo, entonces ya no tendré más. Y eso significa que en el futuro, si quisiera usar esa ayuda, ya no estaría disponible porque ya la habré usado ahora cuando me preguntaste que si quiero usar esa ayuda. Quizá haya alguien a quien quiera llamar. ¿Llamar? Sí, llamar. Podría llamar a alguien por teléfono y el teléfono sonaría en su casa y lo contestaría. Y le podría pedir la respuesta a esta pregunta que estoy intentando descifrar y que no puedo contestar por mí mismo. A pesar de que... Por favor, ¿pueden creer a este tipo? ¡Díganle que ya es tiempo, por el amor de Dios! Y ahora continuamos con Pokémon. ¡Excentro!